Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero ¿Cuánto te quise? ¿Cuánto te quiero? ¿Y quién se queda en lo que construimos? ¿Y lo que nos destruimos? Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que me quique el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Que lo nuestro se quede en nuestro amor Que yo de amarte no me arrepiento Que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Que yo de amarte no me arrepiento Que yo de amarte no me arrepiento Que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero 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 Cuánto te quiero